Música Una mona de caña guata que se ha propuesto acabar conmigo Una mona de caña guata que se ha propuesto acabar conmigo Porque hace dos años vivo buscándole en todas partes Yo les vengo a contar la historia porque es que me gusta salir a la calle Yo les vengo a contar la historia porque es que me gusta salir a la calle A vos con consuelo, mona, a vos con alivio, Carmen A vos con consuelo, mona, a vos con alivio, Carmen Dame un consuelo, mona, dame un alivio, Carmen Dame un consuelo, mona, dame un alivio, Carmen Música Mi compadre parroga lindo y esa sí sabe por qué me muero Mi compadre parroga lindo y esa sí sabe por qué me muero Porque yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo Porque yo la vivo viendo y ella no se ve conmigo Mucha pena debe de darte y por culpa de tu persona Mucha pena debe de darte y por culpa de tu persona Cuando digan que es calona, se murió en el caña guate Cuando digan que es calona, se murió en el caña guate Cuando digan que es calona, se murió en el caña guate Cuando digan que es calona, se murió en el caña guate Gózalo, Jaime Mayor, amigo inquieto del maestro Rafael Escalona Música 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 Música